en todos los aspectos, no solo en la política, en muchos aspectos, en los sindicatos, en las empresas prevendarias del Estado, hay muchos factores de poder que no quiere que nada cambie. Entonces la Argentina se ha convertido en un lugar de privilegios. Sí, Facundo, ¿y hay que administrar el poder o romper el poder actual? ¿Me explico o no? Sí, sí. No, hay que ir por un cambio cultural. Es un cambio de mentalidad. Acá venimos administrando la pobreza hace décadas y discutiendo el subdesarrollo sustentable. Es verdad. Nadie discute... ¿Cómo el subdesarrollo sustentable? Acá todo el día, hace décadas, ¿cómo administramos la pobreza y cómo discutimos el subdesarrollo sustentable? Lo único que crece acá es la pobreza, es la falta de oportunidades y esto peligra la democracia. ¿Cómo? ¿Peligra la democracia? Claro. ¿Peligra la democracia ahora? Sí, no, no. No es que peligra la democracia ahora ya, pero si seguimos así, vos fíjate que los chicos de clase media alta se están yendo del país, o se quieren ir del país. Los chicos de clase baja, no creen... Estos son datos. Los chicos de clase más vulnerable y baja no creen en el sistema, no creen en el sistema democrático. Sí. Entonces, unos se van del país o se quieren ir del país, los de clase media, media alta, y los de clase más vulnerable se van del sistema. Entonces, si seguimos así, Alfonsín decía, con la democracia se cura, se come y se educa. Eso no pasó. Lamentablemente, te lo dice alguien de la Unión Cívica Radical. Lo mismo dijo el juez. Bueno, entonces, ahora yo digo, si no hay progreso, no hay democracia. Si no hay desarrollo, no hay democracia. Porque la gente dice, ¿para qué quiero estas instituciones? Que hacen cada vez más pobres, que hacen que vivamos con miedo. En la Argentina, la sensación de miedo es en todo el país, sobre todo en las grandes urbes. No podemos hablar por teléfono en la calle. Es verdad. Tenemos miedo. Y el miedo paraliza. Mira, si vos me decís, ¿en qué estamos los argentinos ahora paralizados? Por el miedo, por la apatía a la política. Estamos paralizados. Hemos perdido la capacidad de soñar en grande un destino mucho mejor. Sí. ¿Hemos hecho de la vagancia un culto también o no? Bueno, fíjate lo que... Cuando crecimos nosotros, volvemos a la infancia, a mí me dijeron, educate. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estudiar? Le decía mi viejo y a mi vieja. Porque la educación te va a hacer más libre, te va a dar la autoestima para perseguir los sueños. La educación te va a permitir estimular los recursos cognitivos y sociales para tomar acción. Esa cultura del esfuerzo, del trabajo, se ha perdido. Acá los únicos ricos, a veces son los políticos o los que manejan poder. Entonces ya uno ve que en la Argentina hay una cultura de que si no te haces político y tenés contacto, no te va bien. Y eso hace disfuncionar cualquier sociedad. Facundo, recién hablamos de administrar el poder o destruir el poder como está ahora con un cambio cultural que planteás vos. ¿Quién representa a la persona que pueda generar ese cambio? Patricia Bull, te vi cerca de Patricia, por eso te lo pregunto. Ella lo representa, ¿vos quién? Yo hablo con todos los dirigentes, trato de hablar con todos los dirigentes porque si en la Argentina no hay un contrato social con la gente que realmente quiere cambiar, no con todo, porque muchos no quieren, muchos quieren que persista este sistema corrupto y ineficaz. No quiero dar nombres, pero claramente yo estoy en un espacio político que quiere ganarle al kirchnerismo y quiere transformar el país. El kirchnerismo ha gobernado 16 años de los últimos 20 y cada vez estamos peor. Claramente el modelo kirchnerista ya lo vimos, no lo queremos, pero nosotros tenemos que ganar y no tenemos que transformar la Argentina. Y en ese contexto yo hablo con todo el mundo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, yo tengo la determinación de liderar un proyecto y un espacio político que den las PASO y que ofrezca algo nuevo, pero no nuevo antisistema. Para mí, el mejor periodismo no se hace con antiperiodismo, se hace con mejores periodistas. La mejor medicina no se hace con anti-medicina, se hace con mejores médicos. Y la mejor política, que es la herramienta que tenemos para mejorar los niveles de vida de una sociedad, la política es la mayor herramienta que tiene una sociedad para mejorar la calidad de vida, se hace con mejores políticos, no con antipolíticos. Sí, Facundo, te lo voy a preguntar directamente, mucha gente dice, che, Manes ahora está con Bullrich porque sacaron la foto, ¿sí? ¿Cómo leemos esa foto? No, que Manes habla, que Manes dialoga y tiene el coraje para tener una identidad propia que le permite hablar con todos para decirle a todos lo que yo pienso, que si no hay una revolución educativa, científica y tecnológica, vamos a seguir administrando pobreza. Y eso lo tenemos que hablar no solo con la sociedad, sino también con los dirigentes. ¿Y lo de la antipolítica, lo decís por mi ley? Yo sé que no querés hacer nombre. ¿Por el liberalismo? ¿Por qué lo decís? Bueno, porque claramente estamos en... Yo entiendo la bronca de la gente y entiendo la bronca y el dolor de los jóvenes que no tienen esperanza, que están resignados, que no se pueden ir. Entonces, yo entiendo eso. Yo lo que trato de decir solamente es que la solución no es romper todo. La solución justamente es mejores instituciones, sentido de comunidad, una revolución educativa, científica, tecnológica, que nos vincule a lo que está pasando en el mundo. Si no hacemos esto que estoy diciendo, no lo podemos hacer. Quizás fallo en esto y fallamos. Vamos a estar con más pobreza, con más desigualdad, con más violencia en los próximos años. Sí, los chicos ya te quieren hacer preguntas. Entiendo que estuviste muy cerca de quien entonces era la Presidenta de la Nación, cuando se operó y demás, o participaste del equipo, estuviste muy cerca. Ella te mencionó en varias ocasiones. ¿De la ex Presidenta? Sí, de la ex Presidenta. ¿Y la Vice Presidenta cuál? Sí, sí. Sí, yo fui el que dirigí el equipo cuando tuvo una hematoma subdural. El doctor Fuster lo operó, el doctor Klein fue el encargado de terapia intensiva, pero yo fui el que dirigí el equipo en el 2013, hace 10 años. En términos políticos, ¿qué le pasó a Cristina? ¿O fue siempre igual? Bueno, fue un tema médico que se solucionó. No, no, no. No estoy hablando de un tema político. Ellos tienen un modelo que se puede ver en la Argentina con el aumento, vos me preguntabas, del trabajo, de la cultura del trabajo. Bueno, vos fijate que acá todo es populismo. Empezamos con planes hace unos años. Y, ¿sabes qué? Crecieron los planes y además creció la pobreza. Sí. Y no tenemos más trabajo formal. Entonces, ¿qué es Cristina? Cristina es lo que le pasó a la Argentina en los últimos 16 años, es Santa Cruz, es un modelo que está agotado. ¿Una catástrofe le pasó a Argentina o no? Mirá, vos ponen el nombre que quieras. Yo tenía, tengo 54, tenía 6 años, teníamos 5% de pobres. Hoy, casi la mitad. Tengo 54 años, 22 o 23 lo viví en contracción económica. Éramos hace décadas el país con mejor calidad educativa. Y cuando hablamos de educación hablo de economía. La economía del siglo XXI es la educación. Y hoy tenemos uno de los índices educativos peores de la región y miramos a los vecinos con envidia. Todo para... Es uno de los pocos países que involuciona sin guerra. Mis hijas siempre vivieron con inflación, por ejemplo. ¿Sí? Siempre vivieron con inflación. Burguenio, querido, vamos. Pregunta para nosotros. ¿Qué tal, Facundo? Hola, Carlos. Supongamos que usted es presidente. Yo sé que usted es una persona muy sincera. Supongamos que usted es presidente y tiene un estallido de violencia, le puede pasar, como el que se está viviendo en estos días en Rosario. ¿Usted qué decide? Orden. ¿Pero cómo lo implementa? Y bueno, hay herramientas institucionales para poner orden en la Argentina. Tenemos la ley, tenemos las fuerzas policiales, tenemos... El presidente tiene toda... Acá lo que falta es voluntad política del presidente, no nos confundamos. No nos agarremos con pobre Pablo Japp, que es el intendente de Rosario. Uteria Rosario, digamos. Claro, el presidente hoy debería estar en Rosario, en el escritorio ahí, con toda la fuerza de la República, combatiendo esto y poniendo como prioridad esto. Hoy no hay voluntad política, Carlos, para combatir esto. Lo que tiene que ser un presidente es tener autoridad. Y más en un país como la Argentina, donde la ley es una sugerencia. ¿Cómo? ¿La ley es una sugerencia? En este país la ley es una sugerencia. Sí. ¿Y el presidente no tiene autoridad? No está usando la autoridad, para nada. Sí. Acá hay que poner orden. Este país necesita orden, en todo. Estamos desordenados en la economía, estamos desordenados en la seguridad, estamos desordenados en la educación, en todo. No es una palabra de la derecha al orden, Te la está diciendo un hombre del galismo. No, anda a Suecia. Suecia es un país socialdemócrata. Sí, claro. Anda a Suecia a que pase esto. Sí. Persona que me diga si los países escandinavos son de derecha, o son el imperio. Son países donde hay calidad de vida, hay igualdad, hay buena calidad de vida para todos, hay igualdad social, en los países con mejor calidad. Y ahí hay orden. Sin orden no hay comunidad. O sea, usted sería presidente, se iría a Rosario. ¿Y qué pasaría si el gobernador... Usaría todos los instrumentos que tiene la República para combatir la tragedia que está viviendo Rosario. Y supongamos que el gobernador no es de su partido político y le dice, no tengo fondos. El gobernador es de la Argentina. Somos todos argentinos acá. Tenemos que dejarnos de internas, de diferencias para temas fundamentales. Acá somos todos argentinos. Porque las internas, la diferencia de los partidos, cuando hay patriotismo, se acaban. Cuando hay especulación política, le echamos la culpa a otro porque es de un partido político y demás. Acá tenemos que pensar todo en Argentina. Hace mucho tiempo que acá no se piensa en Argentina. Argentina es un Titanic que se hunde. Argentina es un Titanic que se hunde. Exacto. Se hunde hoy. Argentina se hunde. Te dije los datos educativos. Te dije los datos de educación, económicos y sociales. 5% de pobreza ahora hace en el 75, ahora 45. Sí, o 50. Es un Titanic que se hunde. Sí, es verdad. ¿Y sabés qué está pasando acá? Cada camarote, cada sector se quiere salvar. Sí. Entonces, no hay un sentido de nación. Acá tenemos que recuperar un sentido de nación y decir, vamos a ordenar el país más allá de quién gane. Acá tenemos que pensar los próximos 30 años para que nos vaya bien en el próximo gobierno. Si no acá, el que viene en el próximo gobierno. No va a poder... Yo coincido... Una pregunta que pensaba que ibas a hacerme cuando estabas elaborando tu pregunta es ¿cómo va a ser el próximo gobierno si tiene un bloqueo político? Y la verdad que acá la Argentina está bloqueada políticamente. El problema de nuestro país es que gana una mitad y la otra mitad la combate para que fracase. Entonces, los países que se desarrollaron y yo por esto estoy en esto, porque mi país de alguna vez por todas aspira al desarrollo, más allá de las diferencias, tuvieron 4 o 5 líneas de contrato social. O sea, ¿ustedes como oposición trabajaron para que este gobierno fracase o este gobierno fracasó por mala praxis? No, no, yo hablo de la dinámica argentina. Acá no hay... ¿Qué política de Estado? Vos sos uno de los periodistas más informados de la Argentina. ¿Qué política de Estado tenemos acá? No, ninguna. ¿Qué proyecto de país tenemos acá? No, ninguna. De Gaulle, una vez le pregunté a los franceses ¿cuál es la idea de Fran? Si yo le pregunto a los panelistas o a vos, a los cuatro, ¿cuál es la idea de Argentina? Nadie sabe. No,facedên. ¡Gracias!